Título sugerido para el video. Guía de alimentación durante la lactancia materna. ¿Qué comer y qué evitar? Con menú ejemplo. Durante la lactancia materna, es importante que la madre mantenga una alimentación equilibrada y variada para promover la producción de leche. A continuación, se presentan algunos consejos sobre qué alimentos se deben incluir y cuáles evitar durante este período. Alimentos recomendados durante la lactancia. Frutas frescas como manzana, fresas, uva, pera, sandía, aguacate, manga, naranja, mandarina, entre otras. Se deben consumir de 2 a 3 porciones por día, priorizando las frutas con cáscara y pulpa. Vegetales como lechuga, tomate, reposo, col, brócoli, entre otros. Se recomienda consumir entre 2 a 3 porciones de verduras y legumbres al día. Proteínas como pozo, huevos, carnes y pavo bien cocidos. Pescado bajo en mercurio como sardinas, salmón, merluza y trucha, consumir 2 a 3 veces por semana. Cereales integrales como arroz integral, fideos integrales o pan integral. Legumbres como fríjoles, garbanzos, lentejas y soja. Lápteos como leche, quesos o soguro natural. Grasas saludables como aguacate, aceite de oliva, maíz o girasol. Frutos secos como castaña de Brasil, almendras, nueces o nacardos. Semizas como linaza, chía, sésamo, girasol y calabaza. Tuberculos como papa, camote o mandioca. Además, es fundamental que la madre durante la lactancia consuma una buena cantidad de líquidos para reponer el líquido utilizado en la producción de leche materna, aproximadamente 700 mililitros. Es recomendable aumentar la ingesta de 200 a 500 calorías por día durante la lactancia para mantener la salud y nutrición adecuadas, así como para la producción de leche. Por este motivo, no se aconseja adoptar dietas restrictivas para bajar de peso durante este periodo. Es importante también asegurarse de obtener los micronutrientes necesarios durante la lactancia. A continuación se muestra una lista de algunos de esos, junto con los alimentos donde se encuentran. Hierro. Alimentos como carne, pescado, semizas de calabaza, frutos secos, fríjoles, garbanzos, lentejas y aguacates son ricos en hierro. Ácido fólico. Espinacas. Crócoli, reposo, espárragos, perejil, col de bruselas, fríjoles y tomates son buenas fuentes de ácido fólico. Zinc. Fríjoles, nueces de Brasil y frutos secos contienen zinc. Calcio. Sogures, leches, quesos, vegetales oscuros, ajonjolí, semizas de sésamo y frutos secos son ricos en calcio. Vitamina C. Frutas cítricas, pimentón amarizo, jugo de naranja, papasa, guasave y mel. Vitamina C.